Pero en ese momento el estadio no tiene todos los ojos fijados en ti porque están todos los jugadores, con todas las familias, con los trofeos. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch a Cristiano's family. Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Junior, Mateo, Ava, Alana and baby Bella. Y esta vez sí que sentí que todo el estadio tenía los ojos en nosotros era la primera vez que llevábamos a todos los niños al campo y yo estaba súper nerviosa por los niños porque no sabía cómo se lo iban a tomar. Si para mí es difícil que no esté acostumbrada y pasaba nervios, al estar pensando en los niños, la verdad es que estaba con el estómago cerradísimo. Que para mí, tener el estómago cerrado, imagínate. Se siente una adrenalina tremenda, fue increíble. O sea, sentir lo que sienten ellos, todas las miradas fijadas en ti. Me and my family, we want to say thank you all of you for this support, for your health and we're going to give our best. Thank you, thank you everybody. Eva, Alana y Mateo nunca habían estado en el campo, entonces es verdad que me sentí súper nerviosa. Pude disfrutar y sentir esa bienvenida tan cálida que tuvimos por parte de todos los aficionados del Al-Nasar. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina